Los invito a donar en el Centro de Acopio que habilitamos en el edificio del 10 Quintana Roo de Chetumal para ayudar a nuestros hermanos del sur del estado que resultaron afectados con las inundaciones ocasionadas por la tormenta tropical Cristóbal. El Centro de Acopio estará recibiendo sus donativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Demostremos una vez más la solidaridad y el buen corazón de los quintanaroenses para ayudar a quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias.